Sorprendida quedó Margarita Ortega hace 7 años, cuando se anunció su salida del canal RCN al aire. Nuestra compañera Margarita Ortega le dice adiós a esta casa periodística. Margarita, en nombre de la directiva de Noticias RCN y de todos los que hemos sido tus compañeros y hemos tenido el privilegio de conocerte y trabajar contigo, queremos decirte hasta pronto y darte por supuesto las gracias por estos 3 años. En los últimos días el video de Margarita, cuando apareció por última vez en el set de RCN, se ha hecho viral, pues la cara que hace la periodista y presentadora es de asombro y dice que no se esperaba esta noticia en vivo. El hombre que subió el recorte asegura que la despidieron al aire, pero, por otro lado, Margarita dice que es mentira y que ella renunció, solo que no esperaba que anunciaran y le dieran tan sentidas palabras a sus compañeros al finalizar la emisión de ese día. Margarita Ortega salió a dar la cara y asegurar que nada de lo que dice el hombre es cierto, pues a ella no la echaron, ella renunció para irse a trabajar a CMI. La noticia ha ocasionado que miles de personas se vuelquen a las redes de Margarita y le escriban mensajes de amor y de odio, pues algunos, como ya sabemos, solo pueden proferir palabras hirientes. Hola a todos. Bueno, aprovecho este espacio en la plataforma digital de mi casa actual, que es el Canal 1 y Noticiero 1 CMI, para un poco seguir aclarando el tema que ha suscitado, pues tanto alboroto en redes y es un video que no sé quién publicó con muy mala intención acerca de un momento en mi vida que sucedió hace 7 años, cuando renuncié a mi casa anterior, mi casa periodística anterior que sigo llevando en el corazón. En mi última emisión mis compañeros me dieron unas palabras amorosas y cálidas de despedida, como se hace en todas partes y en todos los noticieros, y bueno, alguien ahí decidió ponerle un entrecomillado que no tiene nada que ver con la realidad y esto ha sido la hecatombe. A mí me han escrito cosas desde muy amables hasta pavorosas, y bueno, pues ya que me abren este espacio en el Canal 1 para aclarar la situación, les digo, no crean todo lo que dicen las redes, siempre verifiquen, y cuando ustedes vayan a publicar o a replicar algo, vayan con la fuente, que sean cosas fidedignas. Ustedes no saben el daño que se puede hacer al publicar algo errado, una noticia falsa. Publicar o repostear o replicar debe ser algo que se hace con responsabilidad, y de cada uno de nosotros depende construir una mejor estructura social a partir de la reflexión, la comprensión, la tolerancia y el respeto. Y tú, ¿qué opinas? Déjanoslo saber en los comentarios. Adiós.